¡Suscríbete al canal! Mira tú qué más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa? ¡Cocky! ¿Vos estás vestido de mujer? Quiero ya mismo una explicación, Coqui Tranquila, mamita, yo te voy a explicar Es decir, te va a explicar mi hermanita Ella la tiene clara, explícale Paola, dale ¿Paola? Bueno Parece que... Que Coqui... ¡Cocky! ¡Cocky, mi amor! Mirame Sentate y explícame No, no, mejor no te sientes Coqui, mi amor Pase lo que pase Elijas lo que elijas Mamita siempre te va a querer Coquito, mirame El amarillito no te queda Lindo, te hace gordita No sé si te llego a entender lo que me querés decir Porque es medio... Vos decís que... Que tu pareja sale con mi mujer Sí Cuando vos decís la pareja, digamos, ¿no? ¿Un hombre? Sí Ah, bueno Entonces ninguno de los tres jamás la vamos a tocar a Moni O sea... ¿Qué problema hay? No hay ningún problema ¿Entendés lo...? Es Andrés Andresito Es Andrés Y yo tengo mucho miedo que se escape Porque... Bueno, antes de salir conmigo Él Él salía con una mujer No, no, no No te pongas mal Porque yo antes de salir con Moni También salía con una mujer No, no, no No, no No me entendés Esto es distinto Esto es serio De verdad Te estoy diciendo En este momento Andrés Se está yendo a bailar Con tu mujer Bueno, no, yo ¿Y yo qué hice para merecer esto? A ver No, bueno Vaya a saber, ¿no? Capaz que hay que revisar cositas de uno Capaz que no le das No, 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 no No, nosotros tenemos muy buen sexo Es más No, no, no No me des detalles Te lo agradezco A ver Si el tema sexual está correcto Digamos Le cocinas Es importante All the day All the day Todo el día No, no, sí Mamá Mamá siempre dice que Parido bien comido Es marido contento Ay, cómo la quiero a tu madre Esa madre sabia La sabe Entonces No entiendo Si le cocinás Y mamita Y por ejemplo Perdóname Es una cosa que a mí me gusta Porque tengo tan Carencia de eso ¿Hoy le cocinaste algo? Sí Hoy le cociné Un bifecito Jugoso A punto Riquísimo Riquísimo Te lo juro Perdón ¿Y lo acompañaste con algo? Sí, con papitas a la crema Ay, Dios mío Con ensaladita de rúcula No me asustes No me mientas Porque capaz que llamaste Por tengo Llamaste a roticería Para que venga ¿Hiciste eso? Never Never No, nunca Nunca haría eso yo Qué lindo Qué lindo Pero entonces ¿Qué pasa? Le cocinás No entiendo sexualmente Están bien los dos Capaz que él se cansa Andresito De verte haciendo huevo Todo el día Rascándote todo el día Y eso no les gusta A los hombres Puede ser No, no, no puede ser Porque yo trabajo Pepe Trabajo Y soy gerente De una compañía De seguros Y gano muy buena plata Esto es el quédate tranquilo Se merece lo que tiene Sí A tu mujer Exactamente Es el castigo Por el crimen Que cometió ¿Entendés? Bueno, me lloré No, me lloré No, porque yo No sé Qué estoy haciendo mal No sé Pepe Porque Mira, yo te digo Andrés es salidor Sí, es salidor Sí, a él le gusta salir Y yo soy Yo soy más casera A mí me gusta quedarme en casa Lavar, planchar Cocinar Miro los partidos A mí, pero Te interrumpo un segundo Dijiste que cocinas Que trabajas Es que te gusta el fútbol también Sí Sí, me encanta Y soy fanático de la KD Y 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 la KD Te quiero Te gusta la comidita, ¿no? Ay, sí me gusta Estoy loco El loco de amor ¿Querés bizcochuelo después de comer? Sí, me gusta bizcochuelo, sí Ay, sí No, pero no sé Si darte No sé Porque no tenía donde hacerlo Porque vos no tenés nada acá Entonces tuve que sacarle el lugar Donde el perrito estaba comiendo Igual no la ve bien, ¿eh? Pero no sé si te... Bueno, ¿sabés dónde tomemos nosotros? Venga, démelo a ver Mirá Ay, no, no Está caliente, ¿no? Ay, muy caliente Pero no importa Sí, porque recién lo acabo de sacar del horno Sí, divino, mi amor No me quemé No me quemé No importa nada Estoy tan feliz Que... Yo voy a... Yo voy a necesitar que vos me ayudes a recuperar a mi pareja Sí, sí, yo... ¿Vos vas a poder hacer algo? El tema es que... ¿Cómo queda esta relación? A veces si se corta yo me muero Ay, no, no, no No, no, no Jamás, jamás ¿De seguro? Nunca, sí, por favor Vamos a seguir juntos Pero vamos... Bebe, yo me voy a hacer el tiempo que sea necesario para verte Ay, qué lindo Es más Vamos a ir juntas a la cancha Ay, cómo me gusta Te voy a regalar un juego de utensilios para esta cocina Que no tenés nada Todo para vos Me parece... Me parece tan lindo Que no sé No me estás mintiendo No, no, no No, no, no El llanto me hace más Me atragante Yo no miento No miento Nunca miento Y a vos menos te mentiría Pepe, por favor Gracias, Lili Por favor Yo... Yo necesito que vos me ayudes a recuperar a mi pareja Y yo te voy a cocinar por el resto de mi vida Lo vamos a lograr Vamos a encontrar y recuperar a tu pareja Vas a ver que lo voy a lograr Sí, sí, ingenio Vamos, cosita linda Pero hay un tipo macanudo que te está esperando en tu casa, André Un tipo que cualquier hombre se sentiría orgulloso de llamar la esposa Porque es divino Te lava, te plancha, te cocina No tiene el periodo Realmente, Andresito, ¿qué más podés pedir? ¿De las papas al horno que hace? Ay, no Casi me mu... Y la torta Ahí no la pude comer porque el perro me reclamó el plato De verdad, Andresito Volvé a tu casa Tu señora te espera De corazón te lo doy Bueno Sí Tengo que hablar con mi señora Y yo con la mía Mira, Pepe Quiero que sepas Que yo podría haber hecho cualquier cosa con Albertito Andresito se llama... Bueno Da igual Yo podría haberlo tenido a mis pies porque Él era un hombre joven Era alto, divino Era... 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 Es rebala, Moni ¿Qué? No, 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 No No, No, No No, 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 No No, 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 No No, 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 No